Este programa es traído a ustedes por AcuPrint Y ahora, directo desde Juncos, Puerto Rico Desde el hoyo número 2 Desde el Tirojo de las Mujeres con ustedes José Figueroa ¿Qué? Chica, pero déjame tranquilo Por favor, el señor que está tirando Desde el Tirojo de las Mujeres A favor de retroceder Moverse para el Tirojo de los hombres Gracias, gracias Este es mi segundo tiro ¿Qué te pasa a ti? ¿O es que tú ves un tía aquí? ¿O ves un driver? Hombre, no Uno viene para acá a jugar tranquilo Y tú vienes a fastidiar Y el loco es que llegue bebé Sí Uno viene aquí tranquilo a jugar Y tú Me voy, no voy a tirar nada No sé, tú estás invitada aquí en Puro Golf Y desde ya Te pones problemática Ay Dios Estás invitada O sea, que tú no aguantas precios Estás presita No, no, no Es que nosotros también tenemos nuestro lado sensible Entonces tú Llegas hoy Perdón Flor si te marchiste Perdona, hermana mía Gente, bienvenidos a otra edición más de Puro Golf Hoy me acompaña Gleris Beth Pagamba Va a estar conmigo durante todo el programa Y hoy tenemos muchas cosas que van a estar aquí pasando en Puro Golf Mire, tenemos la serie de entrevistas que comienza con el señor Rafa Campos Oye, considera ¿Con quién? Espera, ¿con quién? Con Rafa Campos Eso me toca a mí ¿Quieres un papero? ¿Quieres un papero? ¿Estás bien? Yo soy la invitada de hoy Tengo todo el derecho del mundo No tienes en nada Derecho en nada No tienes break Oye, truquitos caseros del golf Tecnología del golf Así que gente, vamos a comenzar con esta edición de Puro Golf A ver qué me dejan hacer Espero que coopere Espero que coopere, ¿ok? Porque esto no es el no te duermas No, no, no Y continuamos con más de Puro Golf En estos momentos me encuentro con la persona considerado O el que es el número uno acá en el golf en Puerto Rico Rafa Campos Rafa, gracias por estar acá con nosotros en Puro Golf Gracias por estar aquí Es importante que estés acá con nosotros Porque ya próximamente se acerca la sexta edición del Puerto Rico Open Pero antes de hablar del Puerto Rico Open Vamos a conocer un poquito más acerca de la trayectoria de Rafa Campos Sus comienzos en el mundo del golf Rafa, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fue que llegaste hasta ahí? Bueno, la realidad es que yo no pensé que iba a estar aquí Yo no puedo creer que ya son seis años del Puerto Rico Open Pero yo empecé a los nueve años Ya esta historia, ya es tradición contarla Pero a los nueve años invitaron a mi papá a jugar gol con mis tíos, mis primos Y de la casualidad todos fuimos a la misma vez Y ese mismo grupito Yo tengo muchos primos míos Y nos quedamos, nos quedamos como Somos como seis, siete Jugando todos Y desde ahí seguimos adelante Y pues creo que me gustó un poquito más a mí Y pues me quedé más tiempo ¿Consideras que has tomado la mejor decisión en tu vida? ¿Has logrado las expectativas, las metas Que has tenido en tu vida Con esta carrera del golf? Yo soy bien exigente conmigo mismo Y tengo muchas metas que definitivamente no he logrado O sea, y la mayoría no las he logrado Claro, pero es por etapa O sea, yo logré la mayoría hasta antes de convertirme en profesional y eso Pero sí, a los nueve años Hoy en día veo a los nenitos de tres, cuatro años jugando Y wow, o sea, yo hubiese querido hacer eso Pero no me arrepiento porque jugaba todos los deportes De la casualidad como a los trece años, trece, quince años Fue que he decidido, ok, déjame enfócame un poquito más en este Ya que verdaderamente estoy Oye, ¿y escogiste Rafa? ¿Escogiste esto? Porque realmente te gustó ¿No fue algo que te obligaron a hacerlo? Sí, no, este deporte creo yo que es un deporte que uno lo odia o lo ama Así de cantazo Pero entonces te pregunto lo siguiente Me he dado cuenta en el tiempo que llevo, verdad, laborando con la gente Con el equipo de Puro Golf He visto probablemente muchos padres que obligan a sus hijos a estar en el deporte Quizás el niño no quiere, es un deporte que requiere mucha disciplina Quizás para encaminarlos por ahí Pues los meten, pero probablemente los empujan Entonces tú ves a estos niños con mucha moda Y realmente no es la esencia de lo que es el golf Me da tanta y tanta pena que dijiste eso porque es la realidad Gracias a Dios estuve mi familia que siempre estuvo ahí Nunca me dijeron, o sea, vete al campo de golf este día Y es la realidad Nunca me dijeron como que, mira, te voy a llevar al campo Sin yo decirle que, mira, quiero ir Pero hoy en día hay mucho Da lástima que, y espero que verdaderamente Sea un consejo para esos papás Que, mira, los niños van a hacer lo que ellos quieran Y si les encanta, si les gusta el deporte Se van a quedar en él Pero da lástima ver un montón de niños ahí Que tienen tanto y tanto talento aquí en Puerto Rico Y al igual que afuera Pero los papás están empujándolo, empujándolo Pero va a llegar un punto que verdaderamente le van a decir Le van a coger sus palos y se los van a... ¿A obligar a sus padres? A sus padres, mira, a jugar por mí Claro, este es un deporte que, como tú dices Tú lo amas o lo odias Y los niños hay que permitirles ser niños Y no quizá obligarlos Sí, yo creo que deberían de jugar todos los deportes Yo jugué absolutamente todos los deportes posibles Y, bueno, verdaderamente me gustó este Algo de este deporte que parece que era un reto Yo soy bien competitivo Y saber que este deporte no se puede perfeccionar Yo creo que es lo que... Yo dije, yo tengo que perfeccionar De niño, el momento más memorable que has tenido En el comienzo de tu carrera Y durante ese paso hasta convertirte en profesional ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido? Bueno, pues, de niño... Fíjate, no de niño tan joven Pero por lo menos el momento que más se me ha quedado Era cuando gané el Island Amateur Que me dieron ese primer cupo para el Puerto Rico Open No sé por qué, pero ahí sí como que sentí... 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 Un logro Un logro, sentí verdadera euforia Sí, no, y llegar el primer tee después en el Puerto Rico Open Todavía aficionado, verdaderamente yo dije, mira Y ya he jugado con estas personas Ya sé cómo... Ahí fue donde decidí yo, mira, yo puedo hacer una vida de esto Solamente tengo que trabajar más duro Dentro del golf, ¿dónde se ve Rafa Campos? Yo pienso que soy de los mejores de Sudamérica en el transcurso de los años Pero yo la realidad me veo estando de los mejores del mundo De aquí a... Claro, no quiero poner una fecha en particular Pero de 5 o 10 años verdaderamente yo me veo Yo sé que puedo competir con todas esas personas Todos los golfistas del mundo Y entonces, ¿qué necesita Rafa Campos para lograr eso? Hemos visto que poco a poco has ido ascendiendo en tu carrera Ganando torneos, torneos tras torneos Pero ¿qué se necesita? ¿Cuándo vamos a volver a ver quizás otros puertorriqueños En estos torneos grandes Y con... y con... ¿verdad? Con... Con todos estos nombres grandes en estos... en los torneos Sí, no... Más tiempo Tú sabes, más oportunidades Este deporte hay tantas y tantas personas que están jugando a la misma vez Que es bien difícil llegar a ese punto Y esa gente que da la casualidad de que llegue al Web.com Que llegue al PJ Tour Pues obviamente tuvieron una buena semana en algún momento Que eso los llevó hasta ahí Más oportunidad en la realidad Porque el juego está ahí, claro Tengo que bregar un poco más en el físico Tengo que... Eh... Ponerme en condición Verdaderamente ¿Lo haces? ¿Te preocupas mucho por eso? ¿Por lograr entonces trabajar en tu físico? ¿Que mejore tus juegos? ¿Tus técnicas? La realidad es que el físico tiene que ver mucho con... 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 Como uno se siente en el campo Y... Y cuando uno llega a esos tics Que uno sabe que está físicamente bien La realidad es que intimides a los otros Y como... Igual que yo llevo el primer tío Y yo veo una persona que está Que se ve bien en condición Mira En verdad Yo le tengo miedo No sé por... Es naturaleza Pero... Es parte de la psicología quizás Que hay dentro del juego Hay mucha psicología y eso Una gran parte O sea Mucha gente se asusta de Tiger Woods Mucha gente Y pueden decir que no Pero es la realidad O sea Tú lo ves al lado Y esa... Ese... Ese aura Ahora que mencionas a Tiger Woods Y de lo intimidante que puede ser ¿Tú entiendes que él ha continuado Siendo igual de intimidante Que antes? No No Ya La realidad es que No solamente yo Pero todas esas personas Que están jugando con él Verdaderamente Saben que todavía tiene la intimidación ahí Pero ya Ya cuando uno está con él en el campo Ya ha bajado la intensidad Pero de él tomar un nuevo Un nuevo aire En su carrera ¿Podría volver entonces Esta intimidación Eh... ¿Verdad? Esta manera tan agresiva Que tenía de jugar en sus comienzos No, yo creo que sí O sea Él lo tiene Y él lo sabe que lo tiene Solamente que no se No se lo ha demostrado a la gente nuevamente Pero Pero sí Él Muchos de los profesionales Y lo han dicho Eh... En entrevistas Y todo Ya dicen Dicen que antes Cuando tú estabas poteando En un potting green En la ronda de práctica O durante el torneo Tú sabías cuando Tiger Entraba a ese potting green ¿Por qué? Porque tú lo sentías La vibra Exacto Así mismo Y esa era la intimidación De antes Eso fue lo que se le perdió Eh... Todavía sigue siendo Tiger Woods Todavía sigue siendo Creo yo el mejor El mejor golfista del mundo Pero... Claro, independientemente Que no esté en la posición Número uno Claro Hay algo que lo mantiene Como... Y en la mente de muchos jugadores En la mente de muchos fanáticos Pueden decir ¿Quién es el número uno en el mundo? No importa si está Rudy McRoy Ahora mismo Te van a mencionar Bueno, Tiger Woods Él sigue siendo Y yo creo que lo seguirá Eh... Lo seguirá siendo Solamente que Claro A nosotros nos gustaría Que él vuelva nuevamente A llegar a ese punto de De... Supremacía Como te digo ¿Pero y por qué le gustaría? A ustedes como golfistas ¿Qué ven? ¿Qué le gustaría ver a Tiger Otra vez? Es un reto Es una competencia Que verdaderamente Tú quieres ganarle El mejor del mundo En todas las semanas Y... Y él no tenía Una semana mala Esa es la cosa de él Y tú sabes que Mira, esta semana Yo sí le gané Él no está jugando mal O sea que Tú le cogiste algo por encima ¿No? Y la realidad es Gracias a él Nosotros estamos jugando Los eventos Se han puesto más y más grandes Desde que él se convierte Profesional De este... Todo ha aumentado O sea En las bolsas De los torneos La cantidad de dinero Que se está poniendo Que se le da A la gente De hecho Tigers En el season pasado Fue uno de los que Más dinero ganó Aún así No ganando Ningún Major Sí, no ganó Ningún Major Y pone que yo creo Que hubo como... No hubo tantos eventos Claro, hubo un poquito Más de lo normal Claro Pero hubo yo creo Como 15, 16 eventos Algo así Y fue uno... O sea, creo que fue El segundo Sí, él llegó... No, él llegó... No, tiene toda la razón Él llegó definitivamente En los primeros cinco Y eso... Así ha sido él siempre Que siempre... Cuando estaba en Super A mí jugaba 11 torneos A la vez Y pone que ganaba Ocho de ellos O sea, ocho, nueve de ellos Que... Es una ridícula en la realidad Uno ganar dos veces En un mismo año Pero... Él lo hacía cómodo La próxima semana No se pierdan más De esta entrevista exclusiva Con Rafa Campos Solo por aquí Por Puro Huelvo Oye, te quedó chévere La entrevista y eso Yo sé, yo sé Me he acostumbrado A hacer ese tipo de entrevistas ¿Qué te crees? Sabes que la de la semana Que viene me toca a mí Ay, por favor, bebé maldona Que digas Que le dice... Por Dios ¿Qué te pasa? Es más Échate para el ladito Vaya Mira Vamos Vamos a hacer algo Tras la pausa Vemos con Nelly Cruz Que nos trae detalles Sobre el cuerpo ¿Cómo ven? Digo, si es que podía decir eso Claro, claro Por lo menos puede decir eso Bueno, sí, claro Vamos Muy bien Muy bien Te felicito Estaba aprendiendo Mi nombre es Rafa Campos Y estás viendo Puro Huelvo Bienvenidos a AcrePink Un recurso valioso Para empresas de todo tamaño Que desean ahorrar dinero Mientras agilizan sus operaciones Contamos con la capacidad De procesar datos Imprimir Y hasta enviar Sus estados de cuentos facturas Con los más altos niveles De seguridad y transparencia Nuestro personal cuenta Con sobre 25 años de experiencia Y nuestra maquinaria De última tecnología Le garantiza a nuestros clientes Un alto nivel de eficiencia Si publicidad es lo que necesita Le podemos ayudar A subir sus ventas Saturando cualquier rincón De Puerto Rico Con su pieza promocional Permítanos ayudarle Llamándonos al 787-999-0929 Únete hoy Al Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico Somos la liga de golf Competitivo Para jugadores amateurs De mayor trascendencia En el mundo Y la de mayor crecimiento En Puerto Rico Proveemos sistema de handicap Aprobado por la U.S. Golf Association Salidas por T-Time Formato Stroke Play Contamos con 12 divisiones Incluyendo seniors Donde competirás Con jugadores De tu mismo nivel De destrezas No importa si eres 0 O más de 20 de handicap Hombre o mujer Aquí hay un lugar para ti Hazte socio hoy Y comienza a disfrutar De todos los beneficios De inmediato Y recuerda Que en el Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico No tienes que ser un pro Pero te tratamos como uno Estás en la búsqueda De un carrito de golf O sencillamente Quieres reparar El que tienes Bef Golf Car Es la solución Somos directo Autorizado de Club Car Aquí encontrarás El mejor servicio Reparaciones Piezas y accesorios Para que pongas Tu carrito de show Bef Golf Car En la carretera Número 1 de Caguas También contamos Con servicio En las localidades De Palmas del Mar En O Macao Y Wimham Río Mar En Río Grande Si tienes un evento También te lo adquiramos Bef Golf Car De todo para tu carrito de golf 787-747-7171 Ya llegó lo que tanto Estabas esperando Los nuevos modelos De mi línea Gleris Jeans Si quieres lucir Espectacular En este Back to School Y siempre estar de show No puedes perder tiempo Y debes adquirir tu pieza Ya Ahora con maones blancos Negros Cortos Faldas Capris Jumpers Chaquetas Y mucho más Recuerda que son modelos Exclusivos Y que están disponibles En todos los tamaños En todas las tiendas Cress Y Cress Kids ¿Qué esperas? ¿Adquiere tu Gleris Jeans? Ya ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Acupy! Un recurso valioso para empresas de todo tamaño que desean ahorrar dinero mientras agilizan sus operaciones. Contamos con la capacidad de procesar datos, imprimir y hasta enviar su estado de cuentos facturas con los mas altos niveles de seguridad y transparencia. Nuestro personal cuenta con sobre 25 años de experiencia y nuestra maquinaria de última tecnología le garantiza a nuestros clientes un alto nivel de eficiencia Si publicidad es lo que necesita, le podemos ayudar a subir sus ventas saturando cualquier rincón de Puerto Rico con su pieza promocional Permítanos ayudarle llamándonos al 787-999-0929 Únete hoy al Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico Somos la liga de golf competitivo para jugadores amateurs de mayor trascendencia en el mundo y la de mayor crecimiento en Puerto Rico Proveemos sistema de handicap aprobado por la US Golf Association Salidas por T-Time, formato Stroke Play Contamos con 12 divisiones, incluyendo seniors, donde competirás con jugadores de tu mismo nivel de destrezas No importa si eres 0 o más de 20 de handicap, hombre o mujer, aquí hay un lugar para ti Hazte socio hoy y comienza a disfrutar de todos los beneficios de inmediato Y recuerda que en el Golf Channel Amateur Tour Puerto Rico, no tienes que ser un pro, pero te tratamos como uno Estás en la búsqueda de un carrito de golf o sencillamente quieres reparar el que tienes Bef Golf Car es la solución Somos directo autorizado de Club Car Aquí encontrarás el mejor servicio, reparaciones, piezas y accesorios para que pongas tu carrito de show Bef Golf Car en la carretera número 1 de Caguas También contamos con servicio en las localidades de Palmas del Mar en Romacao y Wimham Río Mar en Río Grande Si tienes un evento, también te lo adquiramos Bef Golf Car, de todo para tu carrito de golf 787-747-7171 Ya llegó lo que tanto estabas esperando Los nuevos modelos de mi línea Gleris Jeans Si quieres lucir espectacular en este Back to School y siempre estar de show No puedes perder tiempo y debes adquirir tu pieza ya Ahora con maones blancos, negros, cortos, faldas, capris, jumpers, chaquetas y mucho más Recuerda que son modelos exclusivos y que están disponibles en todos los tamaños En todas las tiendas Cress y Cress Kids ¿Qué esperas? Adquiere tu Gleris Jeans ya Adquiere tu Gleris Jeans ya Bueno, continuamos con más de Puro Golf y me encuentro con Andrés Subirá Andrés, nuevamente gracias por estar acá con nosotros en Puro Golf Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de cambiar los equipos Si es que tuviese alguna importancia Recientemente vimos como Rory McIlroy no hizo el corte en el Australian Open Supuestamente es por el cambio de palo, tiene un nuevo contrato con una marca ¿Es cierto que esto te puede afectar en tu juego? Físicamente no, mentalmente grande, es un cambio grande Ellos tienen tanta habilidad que no debe hacer mucha diferencia en cambiar de un equipo a otro Como habíamos hablado anteriormente de los Potters, ese va a ser el cambio mayor Porque como tuvo que cambiar de Potters a otra marca Ya el sentido de control de distancia y como uno hace el stroke correcto Pues es bien importante Ahora, es bien importante saber también que los profesionales normalmente no juegan con palos Que uno puede comprar en la tienda Si, el material, el material, como ibas a decir El material es básicamente el mismo Pero como se fabrican el nivel de control de calidad y fabricación de esos palos Ya va a un nivel mucho más alto Y por eso es bien importante saber que porque Tiger usa Nike Y porque Rory empieza a usar Nike ahora No exactamente son los mejores palos del mundo Sino que esos son un contrato como cualquier otra cosa Claro, o sea, lo que quieres decir es que pueden ser los mismos palos O sea, pueden ser los mismos palos con otra marca Pues yo estaba leyendo hace días algo parecido Que en los 90 Tyler's mandó a un fabricante japonés A hacerle unos palos a Tiger Con la marca Tyler's y todo No eran palos Tyler's que uno puede comprar en la tienda Pero son palos que se los hicieron con la marca Tyler's Que no los podías conseguir en ningún sitio Porque este señor hace palos custom made Exclusivos Exclusivos Y le pones la marca que tú quieras O sea, que esto es una cuestión más psicológica Cuando entonces vienen a fallar En no hacer los cortes Y entonces le echan la culpa al equipo que están usando Fácil echarle la culpa a otro Pero siempre está en uno El equipo es bueno Pero lo importante es que uno tenga la fortaleza para poder echar a andar Gracias por estar con nosotros Hola, soy Josette Pagan de Truquitos Caseceros Aquí en Puro Gold Y si eres de esos que le salen ampollitas en los pies Porque los zapatos de Gold te quedan apretados Te están rozando Te traigo hoy el truquito casero para resolverlo Y sanar esa ampollita Necesitas unos ingredientes bien fáciles Aceite vegetal Que estoy segura que está en tu casa Vaselina Y aceite de té de árbol Se llama Tea Tree Oil Y lo consigues en cualquier supermercado de productos naturales Y primero que nada Si la ampollita está explotada No debes continuarle Este Trabajándola Porque se te puede infectar Lo que haces es que le pones vaselina Alrededor y encima Y eso va a evitar Que froteca en tu zapato O por la media Luego vas a Añadir a partes iguales Aceite vegetal Que yo lo hago a ojo Con aceite de té de árbol Y haces esa mezclita Lo unes bien Y te lo vas a aplicar Sobre la ampollita El té de árbol Va a evitar que se infecte Y que se vuelva a acumular agua en la misma Luego terminas el proceso Con una curita Y listo Tu ampollita va a empezar a sanar Para los truquitos caseros Recuerda que puedes visitar mi página web www.truquitoscaseros.com Me puedes escribir a info A truquitoscaseros.com Y seguirme en Facebook Y en Twitter Así que continuamos Con Puro Gold Y yo sigo con mis truquitos caseros Señores Llegamos a la parte final De Puro Gold Le he pasado tan espectacular Hemos peleado chipito y todo Pero yo sé que tú Como eres así Tan dado Tú me vas a invitar a comer Y todo va a quedar en el olvido Todo va a estar arreglado Pero es que Es que tú no te lo has ganado ¿Cómo es? Hay unas cosas que hace bebé Que tú todavía no has hecho Que entonces Si tú las haces Pues probablemente Y solamente Probablemente Y si acaso Pudiese yo llevarte a comer gente Usted recuerde que nos puede ¿Sabes que no me atrevo a preguntar? No, no te atrevo a preguntar Pues ahorita yo te digo Gente Recuerde que nos puede conseguir A través de las redes sociales Twitter, Facebook Y si no vio el programa Lo puede conseguir a través De YouTube Puro Golf TV Y será hasta la próxima semana Oye, gracias por estarle Verdad Mira, en serio Háblame que es esas cosas Ella que Tú tienes habilidades Tú tienes muchas habilidades ¿De con qué? Bueno, te digo ahora Esteban Este programa fue traído Ustedes por Acuprint Acuprint Acuprint